Quiero volver Yo volveré, si te he fallado por favor perdóname Es que no entiendo por qué diablos me alejé De la mujer, de la que amaba por la que daba la vida La que me dio amor puro y sin mentiras Amor te pido, perdóname Yo volveré, yo volveré para durarte vida mía Yo te juro que no habrán más mentiras Esas mentiras que acaban con nuestro amor Yo volveré, tú bien lo sabes que por ti daría la vida Amarte ahora es mi única salida Amor te pido, perdóname Wilmar Guerrero, con despecho y corazón Quiero volver Quiero volver Que estemos juntos como la primera vez Y que mis labios recorran tu piel Quiero volver Yo volveré, si te he fallado por favor perdóname Es que no entiendo por qué diablos me alejé De la mujer, de la que amaba por la que daba la vida La que me dio amor puro y sin mentiras Amor te pido, perdóname Yo volveré, yo volveré para durarte vida mía Yo te juro que no habrán más mentiras Esas mentiras que acaban con nuestro amor Yo volveré, tú bien lo sabes que por ti daría la vida Amarte ahora es mi única salida Amor te pido, perdóname